Me libertó Cual a la de tu existidor Entonces tú Pretábamos decir perdón Entonces tú vivas de mí Entonces tú vivas de mí De libertad, de libertad De libertad, de libertad De libertad, de libertad Esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Toda la gloria de mi Jesús Alabanza de a tu nombre mi rey Y al pírate de la barca Y al pírate de tu corazón Voy a seguirnos cada vez más Y a tu nombre me van pasando más Hoy canto, mi hermoso 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 Mi libertud, mi libertud, mi libertud Confiendo hierro en tu esclavitud Tengo la gloria de mi Jesús Confiendo hierro en tu esclavitud El libertud, el libertud Confiendo hierro en tu esclavitud Tengo la gloria de mi Jesús Confiendo hierro en tu esclavitud El libertud, el libertud El libertud, el libertud El libertud, el libertud El libertud, el libertud